Becaria o becario de educación media superior. Si recibiste una notificación por parte de tu plantel educativo porque tienes uno o más pagos pendientes, agenda una cita a través del sistema Mi Beca Benito Juárez. Ingresa tu CURP e inicia sesión. Revisa que tu información personal y escolar sea correcta. Da clic en la pestaña Tienes pagos pendientes, agenda una cita. Proporciona los datos que te solicita el sistema y agenda tu cita. Si no has recibido la notificación por parte de tu escuela, espera a que ellos te contacten. Si la comunidad donde resides actualmente se encuentra muy alejada de la oficina de representación estatal que te asigna el sistema, no te preocupes. Personal de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez se acercará a tu localidad después del 7 de junio para entregar tus órdenes de pago pendientes. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.